Que la vega no tiene tradición y no tiene la preparación ni tiene el deseo, los actores principales, de que se mueva esta importante actividad de su fecha de origen y tradicional, que es el mes de febrero. Y que entonces se entiende que para hacerlo en un mes como el de julio, junio, julio, agosto, es mejor que se prepare de manera contundente un buen equipo especial de organización para este evento y prepararnos para tener en el año 2023 el más grande de los carnavales que ha visto los humanos en la República Dominicana y en la vega. Pero en vista de las últimas decisiones que ha tomado el Estado Dominicano, de manera especial el Presidente de la República, Luis Abinader, que ha quitado las restricciones, que ha quitado el uso de la mascarilla, que ha quitado el distanciamiento, y que ha llamado, y aquí estamos en presencia del Director Provincial de Salud, el Dr. Cosme, que ha llamado a que el cuidado de cada quien es una responsabilidad personal, dependiendo de su situación o su condición de salud que cada quien tenga. Entonces, se ha decidido una reunión de casi cinco horas, que eso tuvimos en la tarde y noche de ayer, saliendo de aquí casi a las doce de la noche, todo este equipo para la gobernadora, que hoy está en otro compromiso que tiene en Aravacoa, se decidió llamar a los veganos, a la unión carnavalesca, a los grupos de carnaval y a los personajes, a celebrar un fin de semana de carnaval extraordinario, el último fin de semana de febrero, donde tendremos viernes prácticamente junte en todos los puntos estratégicos, o cuevas, o lugares de origen de cada grupo, compartiendo, como siempre se hace cada año, sábado, una gran caravana, una gran caravana como un grito de guerra de nuestro carnaval, que sirve como una expectativa a que nos lancemos a la calle ahora, pero también una expectativa de un grito de guerra para los que vendrán en el 2023, y el domingo, todo el mundo para las calles, con disfraz, con careta, sin careta, con la cara pintada, con personajes, con carrozas, con lo que usted quiera, pero participar y celebrar nuestro espíritu carnavalesco, que no nos lo va a quitar nadie, y que nos mantendremos por siempre y por toda la historia que nos identifica. La medida que está tomando nuestro alcalde, con respecto al carnaval vegano, vamos a estar brindándole apoyo con nuestros inspectores ese fin de semana, y vamos a estar trabajando por nuestra provincia de La Vega, y celebrando el mejor carnaval del mundo, que es el carnaval vegano. El gobierno dominicano, y que también los dominicanos, las posiciones que otentamos, no lo vamos a detener, le vamos a descarimar ningún esfuerzo para tocar la puerta que hay que tocar.